10 aparejas entre femeniles y varoniles son las que representarán a Coatzacoalcos en la disciplina de voleibol playero de la Olimpiada Estatal 2019, duplas de las categorías infantil mayor, juvenil menor y mayor que tendrán la responsabilidad de conquistar los primeros sitios de podio, indicó Gilberto Cortés, coordinador de la especialidad en la ciudad. Bueno, tenemos la obligación de calificar en la rama femenil más que en la varonil, pero tenemos muy buenos equipos también en la varonil, vienen equipos de mucha calidad que han estado en Olimpiadas, medallistas nacionales y esto hace que el evento sea de buena calidad. Dele Contingente destaca la vina juvenil mayor femenil conformada por Aiza Márquez y Dana Cortés, esta última que se bañó de oro en la pasada Olimpiada Nacional. Tenemos que ya ajustar lo que nos hace falta y tratar de darnos el mejor esfuerzo. El voleibol de playa de la máxima fiesta deportiva de la entidad se llevará a cabo del 29 a la 31 de marzo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!